El alcalde Santo Ramírez, durante su intervención en la actividad, resaltó que la obra añadirá valor a las instalaciones deportivas. En la construcción de estas gradas, creemos que eso le da un valor agregado a esta instalación deportiva, donde juegan los jóvenes que pueden ver sus juegos sentados, pero que al mismo tiempo pueden ser usadas para cualquier actividad cultural, religiosa, que la comunidad tenga un lugar también de entretenimiento y de esparcimiento. Cabe resaltar que el Ejecutivo Municipal aprovechó la ocasión para anunciar los inicios de los trabajos de construcción de aceras y contenes en esa localidad, destacando el hecho de que las aceras serán inclusivas, es decir, incluirán rampas para el paso de personas discapacitadas. De manera tal que cualquier gente en silla de rueda o que tenga algún nivel de discapacidad, limitaciones físicas, pueda acceder a la calle sin las necesidades, sin mayores inconvenientes. Eso lo estamos haciendo porque estamos repartiendo los recursos del ayuntamiento de manera equitativa en toda la geografía del municipio. Mientras que el ingeniero Kerlin García, quien estará al frente de la obra, ofreció detalles del proyecto. Que consiste en una gradería que pretende poder tener capacidad para 150 personas, una gradería con 20 metros lineales de construcción, lo que tiene que ver con la grada. Va a ser una grada que se va a construir con soporte en bloques de 8 pulgadas y vamos a tener un hormigón reforzado en los asientos para garantizar la seguridad de esta grada. Ustedes saben que es una obra en la que van a participar personas, por ende requiere unos estándares de calidad y de seguridad, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta obra. En el acto, que contó con la presencia de los regidores Carolina Díaz, Leonidas Díaz y Miguel Baez, y el director provincial de turismo, Lendi Reyes, también intervinieron Freddy Aguasvivas y la joven Alina Soto, quienes agradecieron a nombre de la comunidad y resaltaron que ayudará a incentivar a los jóvenes de la zona. ¡Gracias!